No, 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 Kirill lo conozco de toda la vida, me llevo muy bien con él. Obviamente ha cambiado la relación en el momento que se hace presidente, obviamente él tiene otro papel, pero bueno, la comunicación siempre ha fluido, hemos tenido momentos en los que no, pero bueno, como en todo se ha arreglado. Mi opinión sobre lo que sucede con lo de natación, a mi parecer desconozco la situación, el por qué se hizo, sé que ya se habló de que es algo que sucede en muchos países, que no es solo México quien lo ha hecho, la declaración que se dio del presidente de la FINA, bueno, dice que es algo que muchos países lo hacen, yo en lo personal no me gusta, sí pienso que es algo que puede llegar a manchar la imagen del país en cierta forma, si es algo para que sean mejores los atletas, para que les dé tal vez un plus de poder competir en un mundial, pues bueno, creo que es algo bueno, mientras que no sean cosas por debajo del agua, creo que puede manchar la carrera de un atleta por cuestiones federativas como esta que se vio. Ojalá no vuelva a pasar, si son cosas que son permitidas que se hagan y si no, que no las hagan porque de cierta manera pueden truncar la carrera de los atletas.